Como han visto, como han visto desde abajo que este estaba muerto Flipo Venga Venga, alertaos ahora He fallado He fallado, pues venga Venga, he fallado, pues toma fallo Toma fallo, toma fallo Es que sigo sin entenderlo, mira, mira, es que estaba ahí abajo Estaba ahí abajo y se ha ganado de que yo he matado a los de arriba Verlo no lo ha podido ver La única explicación que le puedo encontrar es que ha ido a hablar por radio y no le ha contestado Es la única explicación que puedo encontrar yo a esto, porque es que Verlo no lo ha podido ver en la vida Eh, nos veremos pronto frente a la villa Habla con un bicho Ah, joder, allí Vale, frente a la villa entiendo que es aquí en la entrada Está viniendo con un coche, sí Chicharrón, quito todo en medio Bueno, chicharrón Alguna cosita he hecho, la verdad No mucho, pero ¿Dónde vas? No había que cargar eso Bicho Llegó la hora Ahora o nunca Bien María ya tiene el mejor equipo Solo necesitamos encender esa mierda ¿Necesitamos? ¿Crees que Talia encenderá la antena? ¿Las luces? ¿Los parlantes? No mames Muy bien Te ayudaré ¡A huevo! Tengo un encargado Y Radio Libertad es una realidad Estaré aquí Supervisando tu progreso A ver Prepara el equipo para el espectáculo Bicho necesita mi ayuda para conectar al equipo Venga, a puñetazos Las cosas arreglan a puñetazos Claro que sí Sí Ahora eres un guerriller técnico Vale, aquí el segundo El tercero está Arriba Vamos por arriba Vamos por arriba Aquí está el último Venga, ahí a puñetazos Vale Ah, pues no tengo que subir Sube solo A ver ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí exactamente? Coño Qué real ¿Dónde están Paolo y Italia? Te ves horrible Siempre me pasa Siempre me pasa Antes del show Al fin Verdad sobre todo Verdad sobre todo ¿Ahora? Esperamos Verdad sobre todo Verdad sobre todo No es un pueblo que arde metiendo la gaya, Joe Metralla. Quiero que todos salgamos con puños arriba. Quiero que todos apoyen esta iniciativa, este día. Llegan respuestas definitivas, progresivas. Sigamos con la fuerza positiva. Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio. Por eso, seguimos tomando... Fuera Castillo, fuera Marquesa, fuera el paraíso. Que se vayan al diablo. No pararemos, ¿me escuchas? Ya, ya, no pararemos, pero hay un helicóptero aquí. ¿Qué pasa? Hola, buenas tardes. Me va a tocar a mí derribar el helicóptero, ¿verdad? Ya no lo he preguntado. Hola. Venga, 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 yo defiendole esto, yo defiendole esto. Vamos, vamos, vamos. Está aquí rapeando. Vale, ya. Y el otro de DJ. Pablo de DJ. Vaya pareja, vaya pareja. Porque la calle se dice que viene batalla, no tenemos miedo, mi gente no falla. Tú sabes que seguimos con la... Eh... Estoy viendo aquí, sí. Estoy viendo aquí lo que estoy viendo. Vamos, 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 vamos. Esto cae, esto cae. Esto me explote. Ahí, joder. Vamos, hay uno ya escondido. Yo no escondido. Venga, fuera ese que está ahí escondido. ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? Vale, cuidado. Este aguanta demasiado, este tío. Uf. No me jodas que me he quedado... Que no queda más, que no queda más. Vale, vale, cambiamos, cambiamos. Ah. Vale, me gusta más esta, eh. Me gusta más esta, eh. Sin duda. Hostia, la antena está al 70%. Cuidado. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Cómo? Adiós. Adiós. Bueno, me queda con 11 disparos de esto, eh. Yo creo que aguanta. 73% del equipo de iluminación. No sé dónde están atacando, porque si no hay nadie aquí ahora mismo. Adiós. Yo creo que estamos aquí... Están atacando el equipo del concepto. ¿Quién? ¿Quién? El equipo de transmisión 69% es quien está atacando. ¿Quién está atacando? Si quiere ir a nadie. Yo estoy flipando con las cosas que dice el juego. A ver, por aquí. A ver, si no lo he dado a este. ¿Ahora? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué haces del tío vivo todavía? ¿Fue el mejor concierto? Espera. ¿Talia sigue en el micrófono? ¿Qué? ¿Cómo que otra? ¿Qué quieres decir con otra? ¿Qué matará este? Joder, tío. Vale, este va a subir. No sé por dónde va a subir. Vamos, habrá que matarlo ahora. Voy a cambiar de arma, porque me he quedado ya sin las ametralladoras. Y aquí sigue apareciendo enemigos. La verdad que estáis un poco aquí flipados, ¿eh? Estáis un poco flipados aquí, ¿eh? No es por nada. No es por nada, no es por nada. No es por nada. No es por nada, pero estáis aquí un poco flipados, ¿eh? Vale. Vamos ahí. Dispara. Dispara. Vale, no me he cargado el tanque. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Venga. Ahí lo tenemos. Ah, hola. ¿Qué tal? Les haría bien curarse, ¿eh? Les haría muy bien curarse. Para que no lo maten de la escopeta que se ha colado aquí arriba. Venga. Crack. Aquí siguen a tope, ¿eh? A ver. Para allí. Venga. ¿Me queréis venir más con la escopetita? ¿Qué ha pasado con ese tío que me he dado a mí mismo? Creo que sí. Desde aquí. Desde aquí no voy a dar a nadie. Desde aquí, venga. Fuera. Por allí está viniendo uno, venga. A ese. A este otro que está viniendo. Venga. Que no pare la fiesta. ¿Esto dónde se ha ido? Está atrapando el equipo del concierto. Este de aquí está atacando. Fuera, este. Oye, ¿se quiere ir hacia este? Matar ya a este. Y dale a aquel de allí que está aquí encerrado. Venga. Vamos, otro tirito. Otro tirito. No hace falta ese. Vale, se ha muerto. Otro tirito. No hace falta este. Eso se ha ido. Bueno, se ha ido allí. Lejos, lejos. Pero si lo mata me vale. Por aquí viene otro más. ¿Esto qué es? ¿Hasta que se acabe? ¿Va a estar cantando hasta que rompa algo? ¿O qué pasa? ¿O va a acabar en algún momento? Porque yo me empiezo a quedar sin munición. Es que no estoy entiendo yo muy bien esto. Yo me estoy empezando a quedar aquí sin munición. Ahora este. Ahí viene más. Oye. Me quedo sin munición. ¿Hay munición en alguna parte? ¿O cómo es el tema? Esto de munición no es. Pues no sé. Defiende el equipo. Sí, sí. Yo el equipo lo estoy defendiendo. Que venga para acá un poquito de chatarra. Vamos a recoger un poquito de chatarra. Que nos viene bien. Y no tengo. No tengo apenas chatarra. Bueno, aquí ya no hay nadie. Ya te puedo decir que hemos terminado. Oye, ¿qué te parece si terminamos la presentación con un estallido? Sí, carajo. ¿Te gustó eso, Yara? Máximas matanzas te darán más. Nadie, ni Castillo ni Marquesa podrán callarnos. Ahí está. Claro que sí. Operación completa. La hemos liado aquí en la Villa Marquesa. Eh, la hemos liado bastante. Parece que no, parece que no, pero... Estamos todos aquí, una buena. Vamos, otra vez. Ya se acabó. ¿De qué hablas, Paolo? Tu punto quedó claro con Marquesa. No tenemos miedo. Mi gente no falla. ¿Así que le hiciste creer que es fuerte como libertad? ¿Debería huir a Estados Unidos como cobarde? Carajo, Taya. ¿Podemos tener una vida aquí? Oh, sí. Sonreiremos mientras limpiamos mierda ajena. ¿Sonreiremos si dicen que volvamos de donde vinimos? No nos quieren, Paolo. Mi vida está aquí. Luchando con libertad. ¿Libertad? Solo le interesa a nuestros fanáticos. ¿Crees que Clara García se preocupa por ti, por mí o Dani? Oye, cálmate. Ahora estás en contra de libertad. Después de todo lo que pasaste, la cirugía es tu familia. Mi cirugía, mi familia, no la tuya. Esta no es mi guerra. Cuando esto termine, voy a tener que seguir luchando. Parece que olvidas que soy una persona trans que vive en Yara. Así que no hables como si supieras lo que se siente. Un hombre de verdad no huye. Suerte. Estarán bien. Estarán bien. No lo creo, mi amigo. Uy, cositas con Antón. ¡Ideo! Señora Tilly, me temo que solo tengo unos minutos. ¡Hagámoslo ya! ¿Pasas mucho tiempo con tu padre? Sí, es un gran maestro. ¿Y tu madre? ¿Qué clase de tontería es esta, María? Es el estilo americano. Hablemos del viviro. Un tratamiento para el cáncer que alarga millones de vidas en el mundo, excepto en Estados Unidos. Mi padre está en etapa cuatro. Dígame, ¿por qué nos hace esperar? Es propio de ustedes exigir lo que no les pertenece. Rechaza propuestas diplomáticas, incluso las promesas de levantar el bloqueo. Lamento lo de su padre, pero los yanquis tendrán que esperar como los demás. Ayer su canal Yara Visión fue secuestrado por rebeldes. Exigen la liberación de los denominados parias de los campos de trabajo de vivido. ¿El viviro se produce en esos campos? ¿Verdad o mentira? Verdad, por supuesto. Yara no escribió las reglas. La esclavitud fue su primera aportación. De 1800 a 1860 exportaron mucho algodón. ¿Quién lo cultivó? Espera un segundo. Esclavos. Cuatro millones de yanquis valen miles de millones de dólares. El principal activo de su economía era la gente como yo. ¿Cómo le dicen a eso? ¿Clase de historia? Delantera. Reemplazada por una industria penitenciaria millonaria que paga una miseria. No somos los únicos. Correcto. Los niños fabrican ropa, los talleres clandestinos teléfonos y viviros salva millones de vidas. ¿Cree que importa de dónde viene toda esa gente? Santos Espinoza ejecutó a su padre en la Revolución Comunista del 67. Lo encarcelaron a los 13 años de edad actual de Diego. ¿Fue una autodidacta? Mi madre fue una maestra asombrosa. Sé que lo obligaron a pasar 15 años de trabajo duro o dando tabaco. Escuché que aún tiene su hoja. Cuando Yara sea un paraíso, cuando le dé mi viviro a su país, mis métodos, mis preguntas, nada importará. ¿Ya terminamos? Para su padre. Ahí se ve que Diego siente cosas por la gente, ¿no? No le da igual todo el mundo. Oye, pero muy cierto el discurso de Antón, ¿no? En cierta medida el tema de la esclavitud, ¿no? En Estados Unidos, pues... Fue donde reinó, ¿no? La esclavitud. Ahí lo ha explicado, ¿no? Con el tema del algodón y tal. Y después que si los niños están bien creando los talleres, ¿no? Como ocurre en muchos países asiáticos, ¿no? Que tienen a unos niños explotados trabajando. Eh... Es que tiene razón, ¿eh? Hay muchas cosas que vienen de donde vienen. ¿Y el viviro viene de esclavizar a la gente? Sí. ¿Y cuántas cosas vienen de esclavizar a la gente? ¿O han venido de esclavizar a la gente? Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Ese punto de vista me ha parecido interesante, ¿eh? Vale, te voy a hablar con Talia para continuar. Eh... No hay más operaciones activas ahora mismo, ¿no? Ahora mismo no hay nada más activo. Eh... Pues nada, pues... Vayamos a hablar con Talia. Bueno, hay historias ya no hay nada secundarias que hacer, ¿eh? Pero bueno, pues... De momento pasando. A ver, cuéntame, Talia. ¿Qué pasa? Pero todavía puedo gritar. Tú y yo. Vamos a hacerle la guerra a María Marquesa. He esperado tanto tiempo para hacer esto. Primero la ministra de Cultura nos pone en la lista negra. Luego me secuestran y tratan de lavarme el cerebro. Me silencian. Pues bien, ahora vamos a censurar a la maldita censuradora, Dani. Su propaganda, sus carteles, sus pósteres, toda su fábrica de ron. Vamos a hacer destrozos. A dejarla en bancarrota. Para cuando terminemos, Marquesa no tendrá dinero ni para sus cirugías. Su maldita máquina de propaganda nos robó la voz. Así que solo nos queda una opción. Nuestras balas. Vale. Pues aquí vemos lo que vamos a hacer. Destruir todo. Lo de María Marquesa. Hostias. Hay que irse lejos, eh. Hay que irse hasta aquí. Uff. No pilla nada cerca, eh. No tengo nada en los alrededores. Quizá esto sea una base de las FND. Quizá esto de aquí arriba sea otra. No lo sé. Pero ahora mismo me pilla todo lejos. Voy a hacer un viaje rápido hasta aquí, que hay helicópteros. Y no. Me voy a ir... Bueno. Fua. Bueno. Hay helicópteros, pero están las defensas antiaéreas al lado. A ver. Podemos ir con el helicóptero e intentar ir volando abajo. Podemos hacer eso. Podemos hacer eso y vamos a hacer eso, porque es que si no... A ver. Las opciones son o cojo el helicóptero y voy en un momento a reventar la defensa aérea. O voy con el helicóptero volando abajo. O cojo el buggy volador y... Voy intercalando entre volar y... E ir en carretera. No sé. Uff. Es complicado, eh. Es complicado. ¿Tengo munición? No, no tengo munición. ¿Dónde puedo reponer munición, por favor? Dani, mi mejor amigo. Mi adorable lechoncito. ¿Qué? Tú, yo, segunda plaza principal de vidas. Ahora. Parece que ya llevas la delantera. Uy, qué hueá del día. Tire cuando pueda. No te pases, bicho. El piso ya embotellado. Te envío una foto de los camiones de propaganda de Marquesa. Lamento que tengas que ver su cara. Una razón más para acabar con ellos. Ya me cansé de escuchar su propaganda de mierda desde que Castillo está al frente. Dale duro, Dani. Dile lo que quiero. El tío este se quiere ir de fiesta. Bicho está de fiesta. Destruyela por mí, ¿sí? Pero, bicho. A ver, ¿otras defensas antiaéreas? ¿Dónde? ¡Puf! Pues aquí al este. Estoy entre dos defensas antiaéreas. Bueno, bicho está de fiesta. ¿Dónde está el bicho de fiesta, tío? Dani, Dani, bebe conmigo. Tú serás el guerrillero que trae la cerveza y yo el tipo solitario que espera en segunda. ¿Qué hace? ¿Por qué no vamos de fiesta? Está feo, ¿no? ¿Está feo, no? ¿Irse de fiesta o no está feo? A ver, voy a intentarlo del helicóptero. Que veo que se complica mucho. Por cierto, ¿dónde está para sacar el helicóptero? Está aquí atrás. Aquí. Vale, vamos a sacar el helicóptero y si veo que es muy molesto, pues nos vamos de fiesta. Nos vamos de fiesta con bicho. Y ya quitaré yo las mesas antiaéreas y tal. A ver, esto. Vamos a sacar la avispa zumbadora. Esto es lo más cómodo que hay, digamos. Podría decir que sí, lo más cómodo para volar. Porque es muy pequeñito, lo podemos llevar aquí a una altura bastante bajito. Podemos ir a ras. Si me voy un poquito a la derecha, me salgo del rango de... Mira, aquí me he salido ahora mismo del rango de... De los antiaéreos. Pues ya está. Pues si estoy fuera del rango no hay ningún problema. No, no hay ningún problema. Vale, vamos para allá. Mira, aquí había unos cañones antiaéreos. Aquí había uno, justo. Esto es el aeropuerto, tío. Esto es el aeropuerto internacional de 90 más. Aquí todos los que quieran venir a Yara en principio tienen que llegar aquí. Porque yo no he visto ningún otro aeropuerto. Vale, tengo que ir a la destilería de ron marquesa. ¿Qué es esto de aquí delante? Ok. ¿Eso es un puesto? Así que se podría considerar como tal, ¿no? Vale. Nadie quiere que destruya los tanques de ron y las cajas de María. Venga. Vamos a ir por partes. Vamos a identificar aquí al personal. ¿Me había aparecido alguno aquí arriba? Sí, efectivamente. Está faltando muchísima gente por identificar, seguro. Segurísimo. ¿Sí? Y hay dos. Que parece haber bebido un poco, ¿no? ¿Esos dos? Sí. Sí. Parece haber bebido un poco. Eh, no. El pirotecneo no, tranquilo. No, no, no. El pirotecneo déjalo tranquilo, anda. El pirotecneo déjalo tranquilo. Vamos a ponernos el francotirador, por favor. El francotirador, para ir con el sigilo. Vale. Uf. No, no, no lo tengo recargado de munición, pero... Creo que debería ser más que suficiente. Tú, ¿te estás quieto? Tú vas fuera. Eh, tú. Pues casi que también, ¿eh? Este también está teniendo unos movimientos un poquito extraños, ¿eh? No sé yo si también va... Aquí un poco bebido el... El amigo. Vale, tenemos uno por aquí. Mira, aquí estoy viendo... Este que será un oficial seguro, el sargento noriega. Eh... A este lo vamos a montar. A este lo vamos a matar. Después la cámara. ¿Me cargo la cámara? Podría cargarme la cámara. A este sí me lo cargo, creo que no lo va a ver nadie. Y este, en cuanto se salga del rango de cámara... Que viene a ser ahí. Viene a ser ahí, ¿verdad? Porque está el techito, está el techito, la cámara no lo ve. Vale. Allí hay dos. Uno está sentado. Y otro es este de aquí que va a morir ahora. Cuidado porque puede que se haya alertado. Espero que no, pero no descartaría que se hubiese alertado ese. Por si acaso se ha alertado, me da a mí que vamos a tener que matar al sargento noriega. No, 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 no. Se ha salido del rango. El problema es que se salga del rango. Este es aquí sentado. Este es aquí. Este es aquí que no se entera de nada. El problema es que si se alertan, pueden avisar al sargento este y que esté la alarma. Mira, ahora he ido a disparar, tío, no he disparado. Me ha pasado, me ha pasado lo que ya os he dicho varias veces, tío. He ido a disparar y no... Vale, 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 vale. He conseguido matar a este y menos mal. Y este fuera. Pues yo diría que los he matado a todos, eh. ¿Por dónde entro? A ver. Por aquí me puedo colar. Mira, para adentro. Queda... Alguno queda, eh. Alguno queda. No están todos muertos. De hecho, alguno queda. Diría que queda incluso dos por aquí. A ver. Por aquí hay uno, eh. Vale, pues ahora sí diría que este es el último, eh. Sí diría que este es el último. Vale. Pues ya estaría. Queda esa cámara, que supongo que conecta con una alarma. Aquí vamos a intentar quitar la alarma. ¿Esto puedo entrar? No. Aquí está. Pero vamos a desactivar la alarma. Y ahora sí, destruimos todos los tanques estos y todo lo que quiera aquí esta gente. Voy a marcar esto por si le voy a aportarse a la vuelta. Que yo lo tenga identificado. Bien, empezamos a destruir todo. Empezamos a destruir todo. Absolutamente todo. Aquí no puedo entrar. A ver. No tengo el color aquí arriba. Pues eso parece. Material. Y gasolina, ¿no? Pensaba que iba a poder destruir el tanque. O sea, para destruir el tanque voy a tener que disparar, ¿no? Supongo, ¿no? Adiós al ron. ¿Y ahora para salir? Esto, sí, esto es otro tanque de ron. Espera, voy a ponerme ahí abajo. Vale. Otro fuera. Piezas. Ahí voy a las piezas. Esto no es ron. Y para salir... Por la misma ventana que he entrado, tiene pinta. Tiene pinta. Vámonos. Vale, más. Este, fuera. Y otro. Vamos a reventarlo también. Ok. ¿Y qué? ¿Qué más hay que hacer? Los tanques de rollo y las cajas de María. Las cajas son estas. Cuidado, chicharrón. No te vayas a quemar. Por aquí había visto alguno más, creo. Me ha quedado sin munición, solo he disparado a estos. Vale. Listo. Bueno, aquí me había bastantes de ron. Vale, lo que tenga. Pues déjame ponerme el pirotecneo. Para empezar a reventar esto. Me voy a quitar el fusil en este caso. Y vamos a empezar a pegar aquí bombazos. Voy a acercarme a este que tiene información, ¿no? Hola, ¿tienes información? No, yo vengo a sobornarte. Charrón, vamos a matar a este, anda. Vamos a matar a este que está atacando aquí a nuestros aliados. Y no es plan. No sé si mis aliados han empezado a disparar primero, pero bueno, no sé. La cuestión es que tiene que morir. Listo, fuera. Vale, necesito encontrar más camiones. Dejadme esto, por favor. Os lo requiso. Os lo requiso, lo necesito. Necesito reventar camiones de propaganda de María. O carteles. Esto no es de propaganda, ¿no? No, esto es de Parias. A ver, ¿me marcas algún punto en el mapa así para ayudarme? No marcas nada para ayudarme, ¿eh? No marcas nada para ayudarme. 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 Gracias por ver el video.